Muy buenas noches a todos Hasta ahora aparecí verdad En otro video Hasta ahora estoy Grabando verdad Porque la ultima vez que yo les dije A ustedes que Que estaba grabando un poquito Seguido porque Estaba Apoyando a mi mamá verdad Que muchos le dicen tía Berta La estaba apoyando a ella Mientras cuidaba a mamá Luz Y Se le dificultaba a ella Entonces Acá estoy con otro video Y Les quiero agradecer a todos verdad A todos Por estar al pendiente verdad Y de dándole el beso a mi mamá A mi mamá Berta Verdad Y Yo le quiero agradecer a cada persona Que me estuvo mandando mensajes Al whatsapp Porque me mandaron suscriptoras Verdad Me mandaron mensajes Que se dieron cuenta que mamá ya no estaba Que ya Ella había fallecido Y Varias personas también Por el medio de Del facebook Se dieron cuenta verdad Por lo que puse en mi estado En el facebook Se dieron cuenta Me mandaron mensajes al messenger Hicieron comentarios Comentarios en el canal También Muchas gracias A todos Por el aprecio Y el cariño Verdad Que nos tienen a todas Este Muchas gracias Y Quizás Muchos no conocieron A mamá Verdad Pero Se pudieron dar cuenta Que ella fue una persona Muy especial Ella Quizás Ya no les podía servir Un vaso de agua Pero ella rápido decía Denle de tomar un cafecito Denle su cafecito O Si ya comió Que no se vaya sin comer Este Fue Fue alguien Tan especial Que en el momento Se ganaba el cariño De las personas Quizás Ya no haciendo Pero En la forma Que ella era No sé Cómo explicarles Verdad Ella Para mí Ella O sea Se ganaba el cariño De ella De las personas Y Hay ratos Que me pongo A lavar los trastes Verdad Y pienso En ella Cualquier rato Todos los días Pienso en ella Pienso En un día Estaba lavando los trastes Me puse a reír Y a la vez Me puse a liberar Verdad De feliz Y a la vez Triste Porque cuando Llamaba Porque a ella Le costaba escuchar Ella decía ¿Quién es? Es mi Kelly Decía ella Ella rápido Es mi Kelly ¿Cómo estás mi hija? ¿Cómo están los patojos? ¿Ya comieron? ¿Ya comiste? Mamá No se han informado Los patojos Están bien Cuídalos Por favor Me decía La última vez Que hablé con ella Bueno Como tres veces Anteriores Me dijo Cuidas a los patojos Mamá Dale de comer Cuídalos Que Dios los bendiga Me dijo Las tres llamadas Anteriores Que yo Les comunicaste Tres veces Tres veces Anteriores Que hablé Con él Este La verdad Que le doy Infinitas gracias A Dios ¿Verdad? Por el tiempo Que nos Nos dio A mamá La verdad Que fueron 92 años Fue bastante Aunque yo hubiera deseado Que fuera más Pero Hasta aquí Fue el tiempo De Dios Y yo estoy Agradecida Con él Porque hay personas Que pierden A sus papás A sus padres Cuando tienen 40 años Cuando tienen 60 años Y Yo estoy Agradecida Con Dios Porque me dio La oportunidad De que ella Estuviera a mi lado Y yo estuviera Con ella En toda mi infancia Casi adolescencia Estar Estar con ella Y Pues Estoy agradecida Con Dios Porque me la Prestó a mí Y a mi mamá A mis hermanos A todos A mis hermanas Infinitas gracias Igual a mi tío Tino A mi tío Lisandro A mi hermana Ale Que ella Estuvo ahí Apoyando bastante También Muchas gracias Y a mis hermanas Y a mi mamá Que ellas Las cuidaron ¿Verdad? Y mi tío Isman Que ya Él llegaba Ella también Voy a hacer Una receta El día de hoy El día de hoy Va a ser Una receta De De Chile 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 Pero No lo voy A hacer Cocido Y ya Tengo lavado El Chile 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 Aquí Tengo Mi recipiente De Tupper Ustedes Saben Que yo Vendo Y me gusta Bastante Utilizarlo Es de Policarbonato Similar al Vidrio ¿Verdad? Este Lo que voy a agregar Aquí Van a ser Los chiles Chiltepes Yo creo que es Poca la cantidad Miren Ya los tengo Bien lavaditos Si escuchan Como que Un ruido De Como que Ay Algo así Tengo el ventilador Encendido Porque Hay bastante Calor Entonces Lo tengo Encendido Y el bebé Abrancito Está dormido Y Pablito Está donde Los abuelos ¿Verdad? Bueno Lo que Lleva esto Yo les voy a decir Ahorita ¿Verdad? Aquí el chile Así lo voy a dejar Lleva limones Lleva repollo Pero no se lo voy a agregar Todo Lleva vinagre Tomate Cebolla Y cilantro Y claro Que va a llevar Sal también Yo creo que En dos partes Voy a hacer El video Voy a dejar Un reto El video Porque el bebé Está despertando Bueno Pues Ya dejé Al bebé En la cama Voy a continuar Ahorita voy a hacer Así como picado El repollo Yo creo que Voy a mover El teléfono Porque Está aquí En la mesa También El teléfono Cuando estoy grabando Así es como yo voy a estar Haciendo el repollo Miren Miren Tal vez pueden ver Así lo voy a hacer Una cierta cantidad Y cuando ya termine De hacerlo Les voy a enseñar Espero que no se molesten Verdad que Cada rato Le voy a poner Pausa al teléfono Pero Que le estoy poniendo Pausa Pero es para no Hacer extenso El video Verdad Pues Ya termine Miren Ya termine De hacer El repollo No fueron Tiras largas Fueron pequeñas Aquí lo voy a agregar Tengo lavadas Las manos Todo está bien Lavado No hay Preocupación Verdad De que Desinfecte La verdura Y Acá Está Miren Con el chile Y Lo que voy a hacer Ahorita Va a ser La cebolla Pues Lo hice Como en aros Miren En aros Como decimos Aquí en Guatemala La palabra Chapina Voy a sacar Fibra Miren Así voy a dejar La cebolla Y la voy a hacer Completa La voy a hacer Completa Esta cebolla Esta cebolla Vale Este Ya terminé De picar La cebolla Y agregué La mitad Y aquí Tengo La otra Este Mitad Picada Ya me dieron Gana De llorar La cebolla La cebolla Esta fuerte Bueno Yo la siento Fuerte Y ya Tengo El El Cilantro Picado Miren Ya tengo El cilantro Acá Picado Y lo voy a agregar Acá A mi recipiente De topper Y voy a empezar Con la segunda parte Del video Para no Hacerla Exageradamente Grande Verdad Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer